Normal que la maldad de la noche me seduzca Tengo amigos en letreros de se busca Hola bitch, tú eres de los que juzga No puedes juzgar, mi vida pasa fue brusca Tal vez la vida no sea tan justa Unos nacen ricos, otros se la buscan El dinero es pa' la gente que es astuta Voy sin the hood, normal que siempre me luzca Ahora en Conecta con Crazy sin the hood Yo también andaba, Crazy in the hood Un whisky, ice cube, escuchando ice cube Que yo estaré feo pero suena beautiful Dime que te pasa, bombas en la casa Llegan unos locos fumándose la mostaza Para arriba de la terraza se arma el party Nos conocimos en el puerto allá en el happy Coronamos esa vuelta, la vida no la tengo resuelta Por eso me la pelo con machete y escopeta Date la media vuelta que... Y la nota está bien resuelta Y es que no saben lo que buscan Porque nada encuentran y siguen su busca Soy pandillero pero yo no traigo fusca Traigo mi estilo que se busca I'm not a fake boy, I'm a block boy Ayer andaba en falta mañana en Rob Royce I'm not a fake boy, I'm a block boy Hasta tu puta ruca sabe lo que soy I'm not a fake boy, I'm a block boy Pregunta por tus calles, saben lo que doy I'm not a fake boy, I'm a block boy I'm not a fake boy, I'm not a fake boy, I'm not a fake boy Toma nota, vámonos uno por las otras En el Caribe la marea ya se nota En la esquina te hacen fila por las otras Todos queremos brindar siempre por otras Vámonos recién compadre, qué perico Está bien buena la ruca, te platico Si haces luma yo te la multiplico Toda la vida yo sé a qué me dedico Tengo más deuda de las que tú te imaginas Nunca he sido culo, compa, vive la persina Todos somos locos y salimos de la esquina Vamos pa' delante, pon el beat en la cabina Y boom, saca laca, llegaron los marriatas Ha pasado tanto y seguimos en la racha Tracas, papeles y todo lo que venga Seguimos de locos, no espero que lo entiendan Vamos y vamos, no hay nadie que nos pare Nos gusta el desmadre, ¿a poco no compadre? Hoy con esta clica andamos conectando Somos la TR y andamos coronando La vida es alocada, andando con pandillas Aprendes de las jugadas Saludos pa' los locos de la calle 86 El juego ha comenzado, venimos a enloquecer Los crisis del barrio con la zona 33 I'm not a fake boy, I'm a block boy Ayer andaba en falta mañana en Rock Royce I'm not a fake boy, I'm a block boy Hasta tu puta ruca sabe lo que soy I'm not a fake boy, I'm a block boy Pregunta por tus calles, saben lo que doy I'm fuckin' feelin' this shit, you know Yeah, fuck it I've been hearin' lots of voices when it's closed tight Niggas thinkin' that it's somethin' when it's nothin' Time was rough, right? Shit was rough, right? Had to get your life together, that's enough, right? I was thinkin' myself, I've been feelin' myself I've been trippin' way too long, get a grip on myself Flyin' trip on myself, get a spill on myself And I spill on myself, and get a spill on myself He dejado mucho atrás y de eso me siento orgulloso Desde que la mamá dice que su hijo es muy talentoso Yo estoy bien apadrinado, podría vestirme lujoso Venderme como un artista y cobrar un cheque jugoso Pero no, dime quién has escuchado, que lo haga como yo Hey, pero yo, ando buscándome el money para salir del block Ahora me piden fuego, bandido como Tego Pendiente a las luces azules cuando al barrio llego Hace rato que hace el music, dejo de ser juego Y por mi madre salgo del bloque y en la music pego Y hay un par de pussies que quieren calentón Tengo un par de perros ready con una Glock Aquí siempre se lo que hasta que salga el sol Locos del barrio con TR tumbando el cantón I'm not a fake boy, I'm a black boy Ayer andaba y en falta mañana en Rob Royce I'm not a fake boy, I'm a black boy Hasta tu puta ruca sabe lo que soy I'm not a fake boy, I'm a black boy Pregunta por tus calles, saben lo que doy I'm not a fake boy, I'm a black boy I'm a motherfucking black boy Desde el Caribe, perros Tachuelo Records Locos del barrio Es el C.E. Tuzcano El Dalia Udelo Ronnie M De fucking Yale Puro TR Yeah Yeah Gracias por ver el video.